Normalmente empezamos nuestro día a las 7 am prendiendo la computadora de inmediato para no llegar tarde a nuestra primera clase, que es la de derecho. Y en esta ocasión yo entré un poco tarde, 7 y 16, y el profesor a veces se enoja que interrumpamos la clase, entonces le mandé un mensaje para... ¿Qué tal amigos? Después de mi clase de las 7 de la mañana, que normalmente la tomo en mi cama, me levanto y me baño para después volver a tomar mi otra clase, que comienza a las 10 de la mañana y termina hasta las 11 y media. Pues normalmente siempre la tomo aquí en mi sala y normalmente siempre desayuno durante esta clase, pero hoy se me hizo un poco más temprano y desayuné antes. Hoy nuestra clase es de innovación e emprendurismo, y estamos viendo algunos videos para un tema nuevo. Está un poco divertida la clase, entonces pues vamos a seguir aquí. Hasta que termina nuestra clase, normalmente termina a las 11 y media, nos queda una hora todavía. ¿Qué tal amigos? Ya terminamos nuestra segunda clase del día, ya nada, nos faltan otras dos y terminamos. Ahorita ya terminando inmediatamente nos metimos a la otra, nos toca en mercados financieros, a las 11 y media y ya estamos empezando. Ya aquí solo estamos esperando a que empiece nuestra clase, ya somos 12 personas en la clase, nos toca mercados financieros y es a las 11.30, pero normalmente empezamos 5 minutos en los que todos salen de su clase anterior y volvemos a entrar a esta. Ahorita estamos viendo en la página de la bolsa de valores mexicana, la verdad es que son cosas que a mi me importan bastante, que van relacionadas a la carrera que yo estudio, entonces es una de las materias en las que más presto atención. Ahorita venimos a llenar agua porque donde vivo hay unas máquinas que te llenan tu garrafón de agua para ti a la hora que sea, esta está abierta a las 24 horas del día y lo único que hacemos es introducir el dinero, presionar un botón que hace que se enjuague nuestro garrafón. Y después de eso, únicamente lo volteamos, lo centramos bien para que no se vaya a caer el agua, cerramos esta ventanita y esperamos a que se llene. La verdad es que está muy práctico, lo único que sí es que tenemos que tener nuestra tapita porque no hay nadie que nos pueda dar y aquí nos dice cuánto tiempo tarda en terminarse de llenar nuestro garrafón. Como a mi me da un poco de desacargarlo lleno, normalmente cargo la mitad nada más y lo llevo para mi casa. Y ya que se terminó de llenar, únicamente le ponemos la tapa que normalmente la dejo atrás, lo cerramos muy bien y ya tenemos agua. Y ahorita que ya llevamos nuestra agua a nuestra casa, nos tenemos que apurar porque tenemos clase de nuevo a las 4 hasta 5 y media y después de allí terminamos de hacer todas las tareas que debemos del transcurso de la semana para en la noche poder ir al gimnasio y ver si vamos a un partido de fútbol que nos invitaron. Entonces, veamos qué prosigue con la universidad. La verdad también es algo que he descubierto, es de que es muy molesto, o no sé si solamente me pasa a mí. Las personas que graban cuando hay sol, no sé si no les molestan los ojos o empiezan a sudar bastante porque realmente a mí me molesta mucho el calor. Y no es de mis actividades favoritas salir en la tarde a la calle, pero pues tenemos que hacer cosas. Entonces, si a alguien más le molesta esto, díganme qué hacen, si se llegan a grabar o algo así. Y ahorita, normalmente siempre como en mi, durante mis clases, que de hecho ya estoy empezando un poco tarde, porque empieza a las 3, a las 4 en mi clase y ya van a ser las 4. Y hoy mi hermano hizo de comer, de hecho es creo que su platillo favorito de chile aquiles porque todo el tiempo lo está haciendo. Y normalmente le ponemos como huevo o pollo o algo así, pero hoy no nos dio tiempo, bueno no le dio tiempo a él porque también tiene clases. Entonces vamos a entrar a nuestras clases y a ver qué nos dicen en esta clase. Y no sé si estoy muy desconcentrado o porque no puedo ingresar a mi usuario. Ah, también normalmente siempre hago mis notas en el blog de notas de la computadora, porque me da mucha pereza escribir. Y después de eso, pues me vuelvo a, las vuelvo a pasar a mis cuadernos. Una vez que terminan mis clases, esta vez no les pude grabar, hoy terminé a las 5 y media. Me voy al gimnasio, después de terminar todas mis tareas, voy a adelantar todos los pendientes que tengo. Y normalmente llego con mi hermano al gimnasio alrededor de las 9, 9 y media, porque él también tiene sus clases. Y son las únicas veces que tenemos como un poco de tiempo para poder hacer ejercicio. Y como pueden ver, en el gimnasio no hay nadie, casi en la noche. Y siempre tenemos que ir con cubrebocas, dan gel antibacterial antes de llegar. ¿Qué tal amigos? Después de todas nuestras clases y terminar las tareas, siempre vengo al gimnasio alrededor de las 9, 9 y media. Y de aquí hago más o menos dos horas, una hora y media, dependiendo qué tanto tiempo me den. Y pues realmente en este gimnasio están siguiendo todas las medidas de seguridad que se deben. Desde que llegamos nos toman la temperatura, nos dan gel antibacterial. Y tenemos la sana distancia entre cada aparato. Y todos tenemos que traer cubrebocas. Yo tengo este cubrebocas que me compré mi equipo de fútbol americano. Y pues ahorita les enseño qué es lo que yo hago normalmente en el día. Normalmente hago 20 minutos de cardio antes de empezar mi rutina. Pero el día de hoy llegué un poco tarde, entonces solo haré como 10. Y esto es lo que les decía de la sana distancia. Todos los aparatos están unos y unos, ¿no? Salteados. Para evitar que las personas estén cerca. Y podamos venir a hacer ejercicio. Y realmente a esta hora que vengo no hay mucha gente, entonces me siento como más seguro. Porque sé que no hay mucha gente. Y todos tienen una toallita con alcohol para desinfectar cada vez que utilicen los equipos. Y todo eso es lo que hace menos. Lo voy a hacer ejercicio. Que onda amigos, ahorita estamos haciendo espalda y tríceps Y como pueden ver, me gusta venir hasta ahora porque no hay nadie, casi nadie en el gimnasio Ya está super padre porque además de que nos cuidamos, puedo hacer ejercicio libremente Y no tener que esperar aparatos o algo así